Me tienes loco, loco por ti Loco, loco, loquito por ti Me tienes loco, loco por ti Loco, loco, loquito por ti Los ángitos Me tienes loco, loco por ti Loco, loco, loquito por ti Me tienes loco, loco por ti Loco, loco, loquito por ti Eres más bella que una estrella Eres sexy más que perfecta Eres más bella que una estrella Eres sexy más que perfecta Me tienes loco, loco por ti Loco, loco, loquito por ti Me tienes loco, loco por ti Loco, loco, loquito por ti Y tú eres loco, loco por ti Loco, 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 loquito por ti Y tú eres loco, loco por ti Loco, loco, loquito por ti Eres más bella que una estrella Eres sexy más que perfecta Eres la estrella que una estrella Eres sexy más que perfecta Y tú eres loco, loco por ti Loco, loco, loquito por ti Y tú eres loco, loco por ti Y tú eres loco, loco, loquito por ti